En los momentos de mayor tribulación, cuando nuestras fuerzas parecen agotarse y la esperanza empieza a desvanecerse, encontramos en la oración una fuente inagotable de consuelo y fortaleza. Es en esos instantes de necesidad profunda, cuando el cuerpo o el espíritu se encuentran abatidos, que volvemos nuestros corazones hacia el cielo en busca de ayuda divina. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en este espacio sagrado, momento de oración, para dirigirnos con fervor a nuestra querida Santa Lucía, patrona de aquellos que padecen problemas de la vista. En estos tiempos de necesidad y dolor, muchos de nosotros enfrentamos desafíos que parecen insuperables, ya sea en nuestra salud física o en el bienestar de nuestros seres queridos. La pérdida o deterioro de la visión no sólo afecta nuestra capacidad de ver el mundo a nuestro alrededor, sino que también puede llenar nuestros corazones de miedo y desesperanza. Sin embargo, como fieles católicos, creemos en el poder de la oración y en la intercesión de los santos, quienes siempre están dispuestos a escuchar nuestras súplicas y llevarlas ante el trono de Dios. Les invito a que se unan a nosotros en esta oración especial, dirigida a Santa Lucía, para pedir su intercesión en la curación de nuestra vista o la de aquellos por quienes rezamos. A través de su vida y martirio, Santa Lucía nos enseñó a mantener una fe inquebrantable y una esperanza viva, incluso en los momentos más oscuros. En esta comunidad de oración, los ánimo a dejar sus peticiones, pedidos y necesidades de milagro en los comentarios, para que todos podamos unirnos en un clamor colectivo hacia el cielo. Con un corazón abierto y dispuesto, pongamos nuestras preocupaciones en manos de Santa Lucía y confiemos en que, a través de su intercesión, Dios nos concederá la gracia de la curación. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosa Santa Lucía, Virgen y mártir, hoy acudo a ti con el corazón lleno de fe y esperanza, buscando tu poderosa intercesión en mi necesidad más profunda. Tú, que eres la protectora de la vista y los ojos, entiende el anhelo que albergo en mi alma de recuperar la claridad de mi visión y la salud de mis ojos. Con la certeza de tu amor y compasión, me postro ante ti, implorando tu misericordia y tus bendiciones. Santa Lucía, en medio de la oscuridad que a veces rodea mi visión, te pido que ilumines mis ojos con la luz divina que Dios te ha otorgado. Que tus oraciones ante el trono celestial me concedan el don de la claridad, no sólo física, sino también espiritual. Ayúdame a ver con nitidez las maravillas de la creación y a reconocer en cada detalle la mano amorosa de nuestro Creador. En tu vida terrenal, soportaste con valentía y firmeza los sufrimientos y tribulaciones por amor a Cristo. Tu fe inquebrantable y tu entrega total a Dios son un ejemplo para mí en estos momentos de dificultad. Santa Lucía, ruega por mí, para que mi fe también sea fortalecida y mi espíritu renovado. Que tu intercesión me infunda el coraje necesario para enfrentar los desafíos de mi condición con serenidad y confianza en la providencia divina. Santa Lucía, te pido que intercedas ante el Señor para que mi vista sea restaurada según su voluntad. Que cada día que pase, pueda experimentar una mejoría significativa, sintiendo en mi ser la acción sanadora de la gracia divina. Que mis ojos sean bendecidos con la capacidad de ver claramente y apreciar la belleza que me rodea, como testimonio del amor y la bondad de Dios. Con humildad y devoción, te ofrezco mis oraciones diarias, pidiendo tu intercesión continua. Que tus bendiciones sean un bálsamo para mis ojos y un consuelo para mi alma. Que cada oración que eleve a ti, Santa Lucía, sea un puente que me acerque más al corazón misericordioso de nuestro Señor Jesucristo, quien es la fuente de toda sanación y paz. Te ruego, Santa Lucía, que también intercedas por aquellos que, como yo, sufren de problemas de visión. Que tu amorosa intervención alcance a todos los que necesitan la gracia de la curación ocular. Que juntos podamos formar una comunidad de fe y esperanza, unidos por nuestras oraciones y nuestra confianza en tu poderosa intercesión. Permíteme, oh Santa Lucía, que, en mi recuperación, pueda dar testimonio de tu intercesión milagrosa. Que mi vida refleje la gratitud y la alegría de haber sido bendecido por tu amor y tu poder sanador. Que mi testimonio sirva para fortalecer la fe de otros y para glorificar a Dios, quien es siempre generoso y misericordioso con sus hijos. Santa Lucía, que tu ejemplo de pureza y santidad me inspire a vivir una vida más cercana a Dios. Que mi visión renovada me permita ver no sólo con los ojos físicos, sino también con los ojos del alma. Que pueda discernir siempre el camino correcto, guiado por la luz de Cristo y la sabiduría divina que tú tan perfectamente encarnaste. Santa Lucía, en este camino de búsqueda y sanación, te pido que me concedas la paciencia y la fortaleza necesarias para esperar los tiempos de Dios. Que, en medio de la incertidumbre y la espera, mi corazón permanezca firme y confiado en su amor y misericordia infinitos. Que pueda aceptar con humildad y gratitud cada pequeño avance, reconociendo en ellos los signos de la gracia divina en acción. Que tu ejemplo de entrega y amor incondicional a Dios sea mi guía y mi inspiración. Que, al igual que tú, pueda mantener mi mirada fija en Cristo, nuestro Salvador, y encontrar en Él la paz y la esperanza que mi alma anhela. Santa Lucía, te doy gracias por escuchar mis súplicas y por tu constante intercesión. Con fe renovada y corazón agradecido, continúo mi oración, sabiendo que, bajo tu protección, encontraré la luz y la sanación que tanto necesito. Finalmente, te pido, oh Santa Bendita, que siempre me acompañes en mi jornada de fe. Que tu presencia sea un faro que ilumine mi camino, recordándome constantemente la promesa de la salvación y la esperanza de la vida eterna. Confiando en tu intercesión, dejo en tus manos mi salud ocular y mi alma, sabiendo que en tu amor encontraré siempre refugio y fortaleza. Damos gracias a Santa Lucía por su intercesión y a todos ustedes por estar aquí hoy, unidos en la fe y en la esperanza. Agradecemos la oportunidad de compartir este momento de oración y reflexión, confiando en que nuestra petición será escuchada y que encontraremos consuelo y sanación. Que la luz divina de Santa Lucía ilumine nuestras vidas y nos conceda la paz y la salud que tanto anhelamos. Queremos invitarles a suscribirse y formar parte de nuestra comunidad, para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Su presencia y apoyo son fundamentales para continuar con nuestra misión de llevar esperanza y bendiciones a más personas. Gracias por acompañarnos y que Santa Lucía les bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.